Les estamos presentando Dígalo Aquí. No sé si ya la tenemos a ella conectada. Sin embargo, antes de empezar en ese tema, y como ella está en este momento en Caracas, queremos que nos aclare un poco cómo está la situación, porque hay mucha ansiedad, Marjorie, de cómo está la ciudad en general en este momento. Sí, bueno, precisamente vengo de hacer un recorrido por la ciudad de Caracas, que en los últimos días se ha convertido en una ciudad fantasmal, pero hoy particularmente se encuentra vacía. Te puedo decir que las panaderías cerraron muy temprano. En los chats de los colegios, la mayoría de los representantes deciden no enviar a sus hijos. Circulan falsas cadenas, rumores. Hay una normal tendencia a resguardarse en vista de las declaraciones en las últimas horas de los actores políticos, del propio presidente Maduro, quien, por cierto, dentro de 20 minutos va a hablar en cadena nacional de radio y televisión, según lo dicho por el llamado número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Para las ocho de la noche no había ningún tipo de vehículos en las calles, unas que otras personas en sus colas esperando transporte. Hoy recogíamos el pronunciamiento de María Corina Machado, quien casi que por la calle del medio llamó a la Fuerza Armada a rebelarse contra el régimen. También en el mismo tono lo hizo la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista que daba a Luzmelis Reyes. A lo interno también la iglesia venezolana llamó a la sensatez, pidió elecciones transparentes y dijo que a partir de mañana el presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Por ahí los pronunciamientos, digamos, de los sectores más importantes del país. En efecto, hay tensión, rumores, falsos comunicados, de suspensión de actividades en unos que otros sectores. Y el diputado por la causa R, Andrés Velázquez, llamó también a dejar las calles vacías. Es natural, lo que ocurrirá en Venezuela en las próximas horas es algo que no debe ser habitual en ningún país y en ningún gobierno del mundo. El presidente electo en elecciones dudosas, en elecciones amañadas, sin prácticamente ninguna oposición, se juramenta ante un tribunal ilegítimo. Hace pocos minutos el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que además retiraba al embajador de Caracas y que había recibido falsas injurias. Esto enrarece aún más el ambiente de potencia militar que hay ahora en Caracas. Están básicamente en los hoteles donde se quedan las delegaciones que han decidido venir a validar este evento que en su mayoría en el mundo, los gobiernos del mundo han decidido desconocerlo. Marjorín, ¿hay algún anuncio por parte de las autoridades militares o policiales sobre despliegue de seguridad en zonas estratégicas? O también el aviso de posibles movilizaciones de estos colectivos que son los que sin duda van a estar mañana en las calles porque sabemos cuáles son sus intenciones, llevarse algo para la casa quizás por un salario que vayan a recibir ante la presencia que vayan a manifestar mañana. Sí, bueno, el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo el día de ayer en horas del mediodía que sería desplegada la Fuerza Armada. Esto ha ocurrido así de hecho porque es un evento que ya sabemos y que ellos también saben que enrarece el ambiente que muchos gobiernos han desconocido. La declaración del Grupo de Lima le ha dado un duro golpe al régimen venezolano. La gente no cree en el evento que va a ocurrir en el día de ayer, perdón, en el día de mañana. Y en efecto se ven las calles vacías, pero insisto, la militarización está en aquellos sitios donde se están, hoteles internacionales donde se están quedando las delegaciones que han decidido legitimar a Maduro el día de mañana. Y por supuesto, las sedes de los organismos públicos están también militarizadas. Los accesos al Tribunal Supremo de Justicia están completamente bloqueados por los cuatro costados. El tráfico está alterado en ese sentido. De hecho hay personas que conozco que están tomando previsiones y se van a movilizar en el día de hoy para prever cualquier tipo de bloqueo mañana. Obviamente mañana es un día de mucha expectativa, como tú lo decías, es algo inusual lo que va a ocurrir. Alguien con ilegitimidad de origen va a autoproclamarse ante un Tribunal Supremo ilegítimo también. Una comunidad internacional obviamente a la expectativa. Todo también está focalizado en la Asamblea Nacional, que quizás es el único organismo electo por el pueblo en este momento y que tiene realmente una legitimidad de base de origen. Ante lo que está ocurriendo, han llamado a los periodistas, a la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera para el día de mañana más allá del acto de usurpación de Nicolás Maduro? Sí, bueno, los periodistas de hecho no han sido autorizados, los periodistas internacionales tradicionales de cadenas como CNN, por ejemplo, se les ha negado la acreditación para el día de mañana en el Tribunal Supremo de Justicia. El día de mañana no va a haber actividad ni de la Asamblea Nacional ni de la Asamblea Constituyente. Entiendo que para que se desarrollen los eventos sin ningún tipo de convivencia de un bando ni del otro hasta ahora, tampoco, digamos como medio de comunicación, hemos recibido invitación formal a algún evento o declaración para el propio día de mañana. Según lo que yo puedo repasar como periodista, informativamente a lo largo del día, creo que todas las instituciones hicieron, pusieron clara su posición sobre lo que va a ocurrir el día de mañana, el día de hoy. Ya todo está dicho, todo está claro. Quien llegue, los gobiernos, las delegaciones que lleguen para el día de mañana están convalidando lo que aquí ocurrirá. La Iglesia, la oposición, incluso los juristas han fijado su posición antes o previo al día de hoy, diciendo que no conocen el gobierno que se instaurará el día de mañana. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, hacía un llamado, digamos que muy claro y muy diáfano, a la Fuerza Armada Nacional y esto además coincide con un artículo que reveló o que publicó el día de hoy de Washington Post donde dice o asegura que una fuente declaró que Vladimir Padrino López, el actual ministro de la Defensa, solicitó la renuncia al presidente Nicolás Maduro, se lo recomendó, le dijo que renunciara. Todo esto definitivamente enrarece el ambiente. Suceda o no suceda nada. Todo esto ha creado un ambiente de tensión. Mario, sin duda que mañana va a ser un día en el que la tolerancia y sobre todo la precisión en la que ustedes se han caracterizado, periodistas venezolanos que se encuentran en nuestra tierra natal, vamos a tener que contar con ustedes para conocer de cerca ante la cobertura que van a realizar en los hechos que se prevén para el día de mañana. Gracias por este contacto. Marjorie, saludos al equipo. Y con mucha seguridad del día de mañana, Marjorie Méndez, directora de la web NTN24. De hecho, mañana vamos a estar en operativo especial. Así es. Dándole cobertura a todo lo que se suscite este próximo jueves. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con pausa. Ya venimos. Les estamos presentando.